hola hola cómo están buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo a qué hora estén viendo este vídeo hoy vamos a hacer un postre muy sencillo amigos vamos a hacer un flan sabor galletas marías este está muy 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 famoso en internet este vídeo y pues también se los quise compartir esta receta es muy sencilla y sólo lleva tres ingredientes vamos a necesitar nada más leche un paquete de galletas marías y dos sobres de plan de la marca que ustedes quieran y pues adicional a eso yo conseguí este el caramelo ya líquido si no lo pueden hacer con azúcar y derretirlo en un trastecito yo aquí estoy usando nada más un litro 800 gramos para que mi gelatina bueno mi plan salga un poquito más firme bueno vamos a la elaboración lo primero que haremos será poner en nuestra estufa a calentar en una cacerola la leche la vamos a dejar ahí hasta el punto de ebullición esto es cuando ya tiene la nata pero no ha hervido y ya va a empezar a hacer burbujitas ese será el punto de ebullición serán unos 90 95 grados centígrados bueno vamos a dejarla ahí y ahorita regresamos como pueden ver nuestra leche ya está a punto de hervir y hasta el punto de ebullición aquí es cuando le apagamos porque se nos puede tirar y es cuando le vamos a adicionar nuestros flanes miren si se pueden ver ya iba este a subirse hay que tener mucho cuidado de que no se tire y agregamos el primer flan a ver si le cabe aquí el otro bueno este tiene que hacer espuma y hay que tener cuidado está muy chiquito este traste bueno le vamos a adicionar le vamos a adicionar los dos flanes y ya que estén listos ahorita les digo el siguiente paso voy a cortar aquí la toma porque si le echo el otro así se me va a tirar voy a poner algo más de un besito ahorita los veo no fue necesario cambiarlo de traste siempre si me ocupo ya hice todas las dos gelatinas en ese mismo trastecito ahora el siguiente paso es poner en la licuadora a la mitad una porción del flan que ya tenemos debe de estar caliente y le vamos a agregar las galletas y le vamos a agregar las galletas todas las galletas marías le ponemos todas las galletas marías y lo vamos a licuar listo amigos ya lo licuamos así nos quedó miren quedando como una especie de mezcla un poquitito más espesita y ahora todo esto lo vamos a juntar en el molde vamos a meterlo al molde bueno amigos ya tenemos aquí nuestro molde previamente ya lo tenemos engrasado para que no se nos vaya a pegar y le vamos a agregar todo el caramelo una vez que ya está ingresado el caramelo ahora si le vamos a agregar lo que licuamos con las galletas y le vamos a agregar todo el caramelo y ahora si lo vamos a meter al refrigerador bueno ya lo tenemos aquí en el refrigerador ahora si lo vamos a dejar un mínimo de 5 horas si es posible hasta mañana bueno una vez que ya lo tenga cuajado esto quiere decir hasta mañana lo desmoldaré y se los presentaré nos vemos hasta mañana pues bien amigos como pueden ver ya ha pasado un día más ya lo desmoldamos lo dejamos de un día para otro y miren como quedó quedó muy firme ya le sacamos una rebanada para que vean que firme quedó y pues tiene su caramelo y pues este es el famoso flan de galletas marías bueno amigos con esto nos despedimos el día de hoy recuerden suscribirse si no se han suscrito no olviden activar la campanilla de notificaciones y si les gustó el video regálenos un like porque eso nos sirve para seguir subiendo videos no olviden yo soy mike y este es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima y disfrútenlo no 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 no